Los congresistas nacionalistas están exigiendo desde hace rato que se cierre la votación y lo cierto es que hay un periodo inusitadamente largo para el cierre, no se decide en este momento, debe de verse, en todo caso, a la trascendencia del tema. Renzo Reyardo se acerca a la mesa del presidente del Congreso. Renzo Reyardo, ya se van elevando aún más las voces que piden que se cierre la votación. Hasta el momento no la declara cerrada, cerca ya a las 2 de la tarde, airados los congresistas nacionalistas, mientras los sapristas y los de otra bancada están pidiendo calma. Víctor Andrés García Belaúndez se acerca a la mesa, hace alguna sugerencia que desde aquí no alcanzamos a escuchar, obviamente, no solamente por la distancia, sino por la bulla que hay aquí en este hemiciclo. Si contamos a los 120 congresistas, a los asesores, funcionarios y periodistas, tranquilamente pueden haber unas 250 personas en este recinto, hablando todas al mismo tiempo. No se decide aún el cierre de la votación. Se habla de retirarse, se quieren retirar los parlamentarios nacionalistas. Vamos a ver la bancada nacionalista. Hablan ya de retirarse del pleno como medida de protesta debido al excesivo tiempo que ellos consideran que se ha dedicado a esta votación. Mucho movimiento, Guido Lombardi conversa con... Se baja César Sumadeta, se está bajando César Sumadeta de la mesa de la presidencia. Al parecer no ha ejercido su voto, Sumadeta, va a hacerlo en este momento. Ejerce su voto, César Sumadeta. Vamos a ver qué indica la pizarra. Todavía no indica el voto del presidente del Congreso. Realmente están caldeados los ánimos aquí. Los nacionalistas siguen hablando de retirarse. Algunos ya comienzan a moverse de sus curules. Algunas curules ya vacías de los nacionalistas. Mientras César Sumadeta regresa. Le reclaman airadamente al presidente de la mesa. Raúl Castro sube. Realmente no se esperaba este clima en una elección de la envergadura de la Defensoría del Pueblo. Los congresistas le gritan al presidente de la mesa, César Sumadeta. Hay manos ahí. Hay manos ahí. Un conato de bronca. Esto ya se desordenó. Completamente desordenado. Completamente desordenado. Se suspende la sesión. El presidente del Parlamento descompuesto debido a estas... No sabemos cómo calificarlo realmente. No sabemos cómo calificarlo porque es algo que no se ha visto en la historia del actual Parlamento. No sabemos cuántos votos se han generado en favor o en contra. Algunos congresistas ya tratan de retomar la paz. Pero esta situación no la esperaba nadie y realmente es lamentable, lamentable que en un tema que debe generar el consenso de todos los ciudadanos y los congresistas son ciudadanos cualificados de la Nación, pues se produzca este tipo de grescas que no tienen lugar en un poder del Estado y menos en el primero de todos. La información hasta el momento. Adelante, estudios. Lamentable y vergonzoso este episodio en el Congreso de la República. Todos estábamos esperando que hoy pudiéramos tener ya el defensor del pueblo.